¡Hola a todos! Yo soy Rocky y les doy la bienvenida a este primer video de Fails & Funny Moments con suscriptores. Este video está lleno de puros fails, de puros momentos graciosos que pasé con todos los suscriptores mientras estuvimos jugando obviamente misiones, carreras o simplemente matándonos en el online. Además también pues en los eventos que yo realicé de duplicarle vehículos a los suscriptores, la verdad es que pasamos muy buenos momentos y aquí digamos que están los mejores. Como se dan cuenta aquí les estoy mostrando unas imágenes de cuando los suscriptores me ayudaron a hacer el thumbnail de este video. La verdad es que no fue nada fácil, le estábamos más o menos 10, al final era más fácil organizar como a 30 amiguitos que a 10 suscriptores y al final como se dieron cuenta pues no terminaron estando ni siquiera los 10 por estarse matando y estar haciendo otras cosas. De todas maneras no importa, fue un momento muy gracioso, muchas gracias a los que me quisieron ayudar y la verdad es que además de subir este video simplemente para que lo vean y se rían un rato, lo hago principalmente para agradecerle a todos ustedes, todos los suscriptores que son geniales, he conocido gente maravillosa que además de suscriptores pues se han vuelto amigos. La verdad es que estoy muy contento, ya somos más de 4 mil personas en el canal, la verdad es que estoy muy contento y muchas gracias a todos, a todos por su apoyo. La gente que se ha suscrito al canal por Grandefauto me apoya con los videos de Battlefield y los demás juegos, al igual que las personas que se han suscrito por Battlefield me apoyan con Grandefauto y los demás y tengo un pequeño grupo de personas que no se han suscrito ni por Battlefield ni por Grandefauto sino por los otros videos que hago que también me apoyan en todos los otros videos y la verdad que se los agradezco, se los agradezco demasiado. Ya para terminar solamente les recuerdo que si quieren jugar conmigo lo único que tienen que hacer es estar en la crew que pues obviamente yo siempre hago sesiones de crew y los invito porque son las personas que me apoyan y que sé que les gusta lo que hago. Entonces espero que les guste el video y se diviertan y también espero tener muchos más momentos así graciosos junto a ustedes. No olviden dejar su like y favoritos y nos vemos hasta la próxima. ¡Hilte a la próxima! Chígame 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 chígame. Espérate, estoy anillestego, me tiraste. No se ni como chingado se te dispara es. ¿Cuál te dispara? ¿Ya estás en el aire? Yo. entonces no entiendo y si dice que ya habia disparado ay la cum' y goons corre la epa que me hace tan pegada a la puerta si yo me acerco si yo me acerco me quiere alejalo a alguien que no tenga el garaje aca que intente correr el vehiculo que no se esta junto a la puerta porque si no 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 me voy a dejar abrir la puerta corran el aero un poco alejenlo de la puerta por favor me encanta destolar solo Unos 10 E4 solucionan tu situación Esteban Unos 10 E4 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 jajajajajajajajajajaja matamos a vivo tiempo Korgi WTF? Sabía, sabía Maldito ese No, y aparecí Me estaría chicharín WTF No, no, no No, no, no No, muere, muere, quémate Maldito No, 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 no Igual puede servir traer el tanque, ¿no? Por cargo Bob, ya le llamé, pero aparecí bien lejos Se va a lanzar el helicóptero Se murió con las aspas Voy por ti, Rocky, estás ahí adelante, ¿verdad? Sí, ese eres tú No, 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 no No, no, no Hay que hacerlo bien y con cuidado Rocky, llévame contigo El antibiotico le desaparece Mi mejor research Oh. Están los pareando estos dos Jajajajes 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 Y el de abajo están temprando y todo Es bueno. Es bueno andar bastante rápido No! No! Invertible no! No! Sabia! Sabia! No! No! Ya los invito entonces a otra misión WTF? Ok Ok ¿Se acuerda? Esa es el que diven el chito Ah! La chingada este pendio Seriously? Lole ¡Ay no! ¡No! ¡No! ¡Acelera coño! ¿Cómo quedar de segundo en tres segundos? ¿Los invito? ¿Los invito? ¿Los recojo? Perdón. Si, si los invito. No, pero me gusta que me recoja. Ah, ¿no? En realidad sí, pero dale. Ahora sí va a ser complicado entendernos. Con tantas expresiones. El otro día que yo dije... El otro día dije... ¡Ay ya, Lela tú! ¿Seriously? No me voy a volar. No me voy a volar. ¡Ay ya, Lela! 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 ¡Ay ya, Lela!